¿Todo listo, Leo? ¿Todo listo, Leo? La primera presentación va a estar a cargo de mi amigo el doctor Guillermo Gómez, él es jefe de la sección de oftalmología infantil del Hospital La Gleice, él es miembro de la Comisión Directiva Actual de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y el tema que Guille nos va a brindar es la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y su lineamiento a todos los oftalmopediatras. Gracias. 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 Muchas gracias Leo y Viviana por la invitación, es un gusto compartir esto con ustedes y la verdad que esto es algo nuevo para todos, no solo el Zoom sino también esta patología que nos agarra a todos desprevenidos y tenemos que ver cómo salimos adelante acá. Este primer slide, si bien sería impracticable esto de estar ahora con las manos así unidas, yo creo que simboliza un poco el aporte de todos, de cada uno extender su mano y tratar desde su lugar de luchar todos juntos y de tratar de que esto salgamos adelante lo más rápido posible. Es también el espíritu de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil trabajar en conjunto con todas las sociedades científicas, especialmente con la SAO y con el CAO y con la Sociedad Argentina de Pediatría, para entre todos ir encontrando una solución a este grave problema que estamos enfrentando. La idea es la siguiente, es que la presentación se divide en dos partes, una primera es analizar un poco el grupo etario que nosotros manejamos como grupo de riesgo dentro de esta pandemia y por otro lado ver qué recomendaciones generales desde el punto de vista de la sociedad le podemos dar a todos los oftalmos pediatras. Lo primero que se me plantea es, ¿son los niños realmente menos susceptibles al COVID-19? O sea, tanto se habla que los chicos están menos expuestos y que es una enfermedad de adultos mayores, me interesaría saber eso más que nada. Y hay pocos datos todavía, las cosas están escritas pero todavía no publicadas, recién hay datos que aparecen recién en el mes de febrero en China, donde se analizaron 44.672 casos y de esos solamente el 0,9% correspondía a la edad entre 0 y 10 años y el 1,2% correspondía a la edad entre 10 y 19 años. Es decir que un 2% de los infectados correspondería a la edad entre 0 y 20 años. Estos datos, ¿son importantes o no son importantes? No hay muchos antecedentes para compararlos. Los únicos antecedentes que hay publicados son antecedentes de lo que fue la gripe A en el año 2009, donde se vio que hubo una mayor mortalidad en el grupo entre 5 y 59 años, comparados con otros periodos de gripe epidémica. Y en relación al COVID-19, la tasa de mortalidad de todos los virus que producen distrés respiratorio se encuentra entre el 7 y el 17%, siendo mucho más alto en mayores de 65 años y pacientes con alguna enfermedad de base, principalmente hipertensión arterial, diabetes o trastornos cardiovasculares. Sin embargo, en estas estadísticas no se registran casos de mortalidad en el grupo entre 0 y 24 años, con lo cual los chicos parecerían estar bastantes exceptos de este problema. Ahora, ¿cuáles serían las razones de esa relativa resistencia? ¿Qué sugerencias hay? Primero, los chicos tendrían una respuesta inmune innata más activa, un tracto respiratorio más sano y menor cantidad de enfermedades de base, con lo cual los harían menos predispuestos a sufrir esta enfermedad. Ahora, todo esto recién se está sabiendo. Hay muchas cosas que todavía están en investigaciones y se están abriendo distintas líneas de investigación. La principal diferencia estaría en la distribución, maduración y el funcionamiento de los receptores virales ECA2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos ECA2 corresponden a una enzima que está adherida a la superficie externa de las células y sería la puerta de entrada de anclaje del coronavirus, encontrándose en pulmón, arterias, corazón y tracto gastrointestinal. Es un efecto hipotensor, porque catalizan el clivaje de la angiotensina 2 en angiotensina 1, haciendo el efecto contrario que hacen los ECA. Los ECA lo que hacen es transformar la angiotensina 1, que es vasodilatadora e hipotensora, en angiotensina 2, que es vasoconflictora. Por lo tanto, por eso es que se discutía en un principio el uso de los inhibidores de la anidraza carbónica en los pacientes hipertensos. Eso está en discusión, en un momento se pensó que era contraproducente utilizarlos, ahora se puede pensar que sería beneficioso porque aumentaría el número de ECA2, con lo cual podría ser peligroso porque aumentar el número de ECA2 aumentaría el número de exposición al anclaje al virus. Entonces, todo eso todavía está en discusión y todavía no se tiene una respuesta verdadera. Ahora, parecería que son menos susceptibles, pero cuidado, hay un trabajo que salió también en el mes de febrero, que se tituló Más de lo que parece, y esto llamaba la atención porque en el primer estudio, un poco más profundo, donde se analizaron 2.143 niños con diagnósticos confirmados por laboratorio o casos altamente sospechosos, el 94% de los diagnosticados fueron diagnosticados como asintomáticos o enfermedad suave a moderada, y el 13% de los confirmados por laboratorio fueron declarados asintomáticos, con lo cual existiría una subestimación de la tasa real de infecciones asintomáticas, ya que no se testean niños asintomáticos. En el país se testean pocos pacientes sanos, no se hace un testeo masivo de la población, con lo cual solo se testean los casos de alta sospecha positiva. En los chicos, si no presentan síntomas, evidentemente no se los va a testear. Con lo cual, podrían llegar a jugar un rol fundamental en la transmisión comunitaria del virus. Los chicos, como les dije anteriormente, el 94% hacen cuadros asintomáticos o muy leves, presentan una excreción prolongada del virus en secreciones nasales y en heces, son los grupos que están más relacionados a conjunto, en guarderías, en escuelas. Generalmente los chicos son los transmisores de las enfermedades virales que traen a las casas. Y por otro lado, lo más importante es que presentan menores medidas de higiene. ¿Quién le puede privar a este nene que se meta el dedo en la nariz tranquilamente? Entonces, esas serían las causas por las cuales, si bien es una enfermedad que afectaría menos al grupo etario que nosotros manejamos, pero jugarían un rol fundamental en la transmisión comunitaria. Ahora, ¿qué diferencia puede presentar los chicos en relación con los adultos en cuanto a las manifestaciones de la enfermedad? El primer estudio que se hizo en el mes de febrero de este año, en el epicentro del problema, en el Hospital de Chicos de Wuhan, se analizaron 20 pacientes pediátricos confirmados por hisopado faringio entre el 23 de enero y el 8 de febrero. A todos se les realizó examen clínico, examen de laboratorio y tomografía de tórax, y solo se vio que en el 65% de los pacientes presentaron un contacto directo con familia positiva para el COVID-19. Ahora, presentan la misma distribución los chicos que los adultos, es más frecuente en niños que en niñas, el 65% correspondieron a varones. La distribución etaria es un poquito más alta entre el mes y los tres años, que se supone que es el tiempo en que los chicos están más apegados a los padres y mientras dura el periodo de lactancia. Y los síntomas que presentaron son los mismos que los adultos, fiebre y tos, en los primeros lugares, en un 60 o un 65%, no todos los pacientes. Y la única característica distintiva es que los chicos presentan más afección del tubo digestivo, con diarrea y vómitos. En cuanto al laboratorio, a diferencia de los adultos, que presentan generalmente leucocitosis, el 70% de los chicos presenta células blancas normales, pero, a diferencia también de los adultos, presentan un mayor número de linfocitosis, un 50% presenta más de un 45% de linfocitos. En cuanto a los cambios hormonales, lo único que se detectó en el 80% de los pacientes es un aumento de la procalcitonina, que es una prohormona de la calcitonina, que se evalúa en pediatría como factor de infección sistémica. Puede llegar a determinar casos de sepsis bacteriana cuando los valores son muy elevados. En el 80% se presentó por arriba de los valores normales. Es decir que se concluye que los chicos tienen una alta posibilidad de falsos negativos en una etapa temprana, mayoría de lesiones leves, no identificables por biografía de tórax, y solo la tomografía computada detectaría lesiones pulmonares. Y de esas lesiones pulmonares, lo más importante es que el 100% presentan lesiones subpleurales y un 50% y un 60% presentan las lesiones típicas, las típicas consolidaciones neumónicas y las imágenes en vidrio en medida. Ahora, hay toda una nueva línea de investigación que dice que la neumonía no estaría afectada o sería producida por la afección del virus, sino que estaría relacionado con un aumento en la alteración de la captación de la hemoglobina por el oxígeno, una alteración del metabolismo de la hemoglobina, esto generaría una hipoxemia y eso podría justificar las causas y fallas multiorgánicas que presentan estos pacientes, y las lesiones pulmonares estarían relacionadas con el exceso de hemoglobina y de hierro y serían lesiones irritativas no producidas por el virus. Como les dije anteriormente, es una línea nueva de investigación que está tan atienta como las anteriores. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La transmisión, enfermo portador sano, piensen que es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Cómo es el contagio? Gotas respiratorias, contacto gastrointestinal, superficie ocular. La incubación es de 1 a 14 días, con un promedio de 4 días generalmente en niños. La mayoría de los casos son leves. Las manifestaciones clínicas son similares a las de los adultos, con fiebre y tos. Acuérdense que pueden presentar diarrea y vómitos. El 35% de los chicos pueden presentar una enfermedad previa de base y buen pronóstico en general. Si es importante la necesidad de un examen temprano con tomografía computada para detectar las lesiones pulmonares y esa tomografía nos va a permitir diferenciar si el cuadro pulmonar corresponde al coronavirus o a alguno de los otros virus comunes en infancia, como el adenovirus, influencia para influencia y sinciciar respiratorio. Un dato nada más estadístico, de las pocas que hay acá en el país. Al 2 de abril de este año, en la ciudad de Buenos Aires, había 352 casos confirmados de coronavirus. Al día de hoy ya son 600 y pico, pero lo relevante que nos interesa a nosotros es que solamente hay detectados 4 casos por debajo de los 10 años y 14 casos por debajo de los 20, con lo cual es un total de 18, que representa un 5% de los infectados. Es una estadística un poco mayor de la encontrada en China, pero también la muestra es mucho menor, con lo cual tampoco es demasiado significativa. Y otro dato a favor, es que a nivel país, no se registran muertes, no hay fallecimientos por debajo de los 40 años, con un promedio de alrededor de los 70 años. ¿Qué recomendaciones generales? Yo sé que después, tanto María Laura como Susana van a hablar de esto, no me voy a extender demasiado. Lo más importante, y lo que define la Sociedad Argentina de la Astrología Infantil, junto con las demás sociedades científicas, es reprogramar todas las consultas y cirugías que no sean de urgencia. Obviamente realizar el triage de pacientes, de personal médico, paramédico y administrativo, como barrera de ingreso y selección de consultas, las pautas de higiene importantes, cuidado del personal, las pautas de limpieza de los consultorios y el instrumental, que deben ser similares a las de quirófano, y la indumentaria, doble barbijo, antiparras, camisolín y guantes. La utilización de la lámpara de hendidura debe tener protección acrílica y tomar medidas preventivas, hacer lo más rápido posible, pedirle al paciente que no hable y tratar de hacer el examen lo más rápido posible. La atención en guardias de urgencias y emergencias, creo que después lo van a desarrollar mejor, extremar las medidas, extremar los cuidados, todo paciente debe ser caratulado como COVID positivo, hasta que se demuestre lo contrario. Hacer un buen protocolo de consulta, como les decía al principio, las consultas programadas, si no es una urgencia, derivarlas, si el paciente tiene fiebre, debe ser aislado y tratado según las normas del ministerio, y si no tiene fiebre, tratar de evaluar si es una urgencia oftalmológica o no, tratar de reprogramarla, y si es necesario atenderla con todos los cuidados que les mencioné anteriormente, que después se van a explayar. Si es importante, en los casos de consultas ambulatorias no postergables, espaciar la frecuencia de los turnos, evitar aglomeración, el aglomeramiento de personas, idealmente los pacientes deberían aguardar en sala de espera, con una distancia de 1,5 metros. En la sala de guardias de mi hospital, se colocaron unas cruces con cinta aisladora en los asientos, para que el paciente sepa dónde tiene que sentarse, y no se amontonen. Y en el caso de los chicos, evidentemente un solo acompañante, evitar que venga el hermanito menor, el padre, la madre, el tío o el abuelo. Ahora, ¿cuándo los niños deberían ser atendidos durante la pandemia COVID-19? Urgencias y emergencias. Disminución brusca de la agudeza visual, o diplopia de inicio reciente, estrabismo o anistalmo de aparición repentina, leucocoria, gustalmo, megalocornia, lagrimeo, fotofobia, infecciones, ojos rojos y dolorosos, secreciones, edema, cuidado. Cuidado con la conjuntivitis, porque puede ser parte de este cuadro, y suele aparecer en el transcurso de la enfermedad, y principalmente traumatismos. Recién Viviana me comentaba que en su hospital están viendo gran cantidad de accidentes domésticos. ¿Y qué controles no deben suspenderse? Los controles de los recién nacidos de pretérmino, con un peso menor a 1.500 gramos y una edad gestacional menor a 32 semanas, o con otros factores de aparición de ROP, uveitis activas o de reciente diagnóstico, glaucomas de reciente diagnóstico o de difícil manejo, hipertensión endocranial idiopática o pseudotumor cerebri, o cualquier patología neuro-ostalmológica que pueda poner en riesgo la vida o la visión del paciente. Controles post quirúrgicos de cirugías recientes, especialmente las que estén relacionadas con la posibilidad de ambliopía, glaucomas, cataratas, y tratamiento para la ambliopía, casos seleccionados, en los cuales, más allá de la orientación que uno le pueda dar a los pacientes, sea necesario el control para ver su evolución. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención y cuídense. Muchísimas gracias, Guise, por tu presentación. Por favor, Viviana, continuamos con el simposio. Y ahora voy a tener el gusto de presentar a Adriana Fandinho, que es jefe de servicio del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, compañera desde el año 89, juntas, más juntas ahora que nunca con esto, porque esta pandemia de la que aprendemos todos los días ha provocado un verdadero shock en la gestión hospitalaria, en la gestión de servicios de salud en general, pero además en la gestión del trabajo en equipo, donde los equipos médicos tienen que estar más juntos y más solidarios que nunca. Así que bienvenida, Adriana. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ahora... Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, Adriana, todo bien. Bueno. Bueno, cuando Viviana me propuso hablar de esto, yo dije, uy, qué tema, ¿no? Primero quiero agradecer a todo el servicio, mi servicio de oftalmología, a todos mis queridos compañeros, en especial a Vivi, a Beatriz, las jefes de clínica que me están ayudando un montón, a todos los médicos de planta que están trabajando en el hospital y cuando les toca teletrabajo, desde su casa contestan todas las dudas, las inquietudes de los pacientes y los becarios que realmente son un ejército en el trabajo diario de todos los días. Y bueno, realmente quiero darle unas gracias que en mayúsculas porque realmente sin ellos no se puede hacer nada. Bueno, hacerlo adecuado en una emergencia de salud pública es difícil, es muy difícil, sobre todo cuando entran en conflictos valores y deberes que nos comprometen, valores que nos comprometen a nosotros los trabajadores de la salud, a toda la institución en conjunto y a la salud de los enfermos. Y este conflicto lleva muchas veces a sacar lo mejor y lo peor de las personas, como pasa en una guerra, supongo, nos tocó de lejos la de las Malvinas, pero bueno, yo creo que es una situación que llegó a un grado que nunca imaginamos que íbamos a vivir algo así y gestionar en este momento en una institución tan grande como es el hospital que tenemos nosotros es muy difícil y muy conflictivo y me ha costado muchos días de incluso de sentirme mal y de caer en subir y bajar, pero bueno, nos hemos tomado la responsabilidad a cargo y realmente uno se encontró con muchas idas y venidas que le debe haber pasado en todos los hospitales, idas y venidas donde el primer día que se habló de esto no se va a suspender la atención programada y después a los dos días hubo que suspender toda la atención programada, no hace falta, bueno, las embarazadas no hay problema y de repente las embarazadas era problema, por suerte nosotros siempre teníamos el apoyo de nuestras instituciones, SAO, CAO, SAOI, que iba más adelante de lo que en el hospital se hablaba y eso me ayudó muchísimo a tomar decisiones internas en mi servicio, a mí me daban los barbijos en cuenta gota, no me daban, no teníamos antiparras, no teníamos nada, la verdad, el hospital no estaba preparado para una cosa así, realmente, fue una sorpresa bastante, al principio desagradable, después fue cambiando, pero las reglas de juego cambiaban constantemente y a veces uno tiene que tomar decisiones antes de que le digan qué hacer, hay distintos protocolos, los protocolos fueron cambiando y por suerte fueron adoptando todo lo que nosotros como estalmólogos ya decíamos, hay a veces un exceso y a veces hay una falta de información en algunas personas y ese exceso de información también a veces quiero llamar la atención que tratemos de no compartir información que no sea de un medio seguro, porque eso crea confusión y crea al final falta de información, asusta a muchas personas muchas personas se sienten tienen pánico y reaccionan con distintas reacciones y a veces eso estorba o hace que se tomen actitudes desafortunadas o que se usen mal los medios de protección por ejemplo hay que tratar de ser claro y no crear pánico y también hacer tomar conciencia a los casos que hoy comentaban en el chat de Leop que había casos que él no se ponía en el barbijo total a mí no me va a pasar realmente hay que educar y constantemente a nuestros colegas a veces y de repente nos apareció esta amenaza invisible en esta era uno de los primeros días agarramos el lampazo y con Viviana y Rosita empezamos a luchar contra un enemigo invisible pero nos dimos cuenta de que a pesar del ojo coso de esto estábamos entrando en un en un en un estadio de gran responsabilidad ser parte de un equipo como la foto que puso Guillermo al inicio ¿no? estamos trabajando quizá no mano a mano sino codo a codo pero a un metro y medio o dos pero hay que ser somos un equipo un equipo como somos siempre los oftalmopediatras que realmente tenemos una especialidad que creo que pocas tienen lo que nosotros tenemos y hay tres líneas más importantes para tomar esta responsabilidad como líder de un grupo ¿no? planificando la atención protegiendo a los pacientes y sobre todo al personal de salud que uno tiene a cargo y la misión de guiar planificar hay que tener en cuenta los cambios predecibles y no predecibles como les decía hay un una ida y una vuelta y a veces las cosas cambian completamente no solo en referencia a los pacientes sino también a los niveles de cuidado a los equipos necesarios y a los procesos para manejar esta demanda creciente de estos cuidados y recursos recién hoy nosotros tenemos todas las máscaras para todo el servicio nos costó mucho conseguir que el hospital tome conciencia y al final ahora es obligatoria y personal al principio nos decían compartanla realmente hay mucha equivocación a veces por falta de información o por falta de recursos porque si no le podemos ofrecer a todos la misma la misma oportunidad a veces tenemos que tomar determinaciones distintas en cuanto a lo que estoy diciendo proteger al personal y a los pacientes en este momento definir los niveles de cuidado posible yo creo si es posible y tenemos los medios tenemos que tomar los recaudos más más grandes doble guante doble barbijo la máscara nada está de más es cierto que la máscara muchas veces no deja ver bien ayer hicimos estudios bajo anestesia de retinoblastomas con Mariana y realmente hay momentos en que nos tenemos que sacar la máscara para poder examinar algunas cosas porque no permite ver bien y esta tensión entre la igualdad y la equidad de la distribución de los recursos que son escasos por ejemplo a mí ayer después de que terminamos con un caso que tenía un antecedente dudoso no era positivo pero tenía un antecedente de un contacto lejano quisimos llamamos a la gente de limpieza y a ellos que son una empresa contratada y no depende del hospital no le dan todos los niveles de cuidado que tienen que tener así que le tuvimos que proveer nosotros para que pueda limpiar la zona donde estuvimos haciendo anestesia realmente eso a veces a uno lo pone muy mal el foco siempre tiene que estar en la seguridad del paciente del personal sanitario y del que nos ayuda y tener en cuenta también cómo se asignan los recursos para cuando no quizá en algún momento si esto se pone peor puede ser que falten recursos entonces hay que estar gestionando constantemente este tema cómo fue el proceso en nuestro hospital un poco lo que dijo no me voy a extender lo que dijo Guillermo se suspendió toda la actividad programada se creó un comité de crisis que está en la dirección que tiene relación con el ministerio de salud al principio ya les digo empezaron como lentos ahora ya están mucho mejor hay distintos chat yo ya tengo como 10 chat para bajar información y para poder coordinar los pocos pacientes que se atienden pero que son muy complejos y realmente tenemos tres quirófanos abiertos y hay que distribuir los turnos entre todos los servicios del hospital estamos trabajando con equipos restringidos de trabajo con grupos de teletrabajo que apoyan el trabajo desde su casa un solo ingreso como dijeron con triage y circuitos de circulación de pacientes videos con protocolos de manejo del equipo de protección personal y cursos de simulación in situ que es increíble pero cuando uno se pone todo si se lo saca mal se puede contagiar entonces es muy muy importante esto muy importante el protocolo de sacarlo más que de ponerlo todavía porque cuando uno lo saca es cuando se puede contaminar y se replantea y analiza cada paciente con las directivas como dijo Guillermo en cuanto al momento oportuno para la consulta o procedimiento quirúrgico y les quería mostrar un poquito para algunos que quizá tengan que hacer alguna anestesia un proceso especial que armaron los anestesistas que usamos un nylon hipocristal en el momento de la de la inducción anestésica que es con vapores en niños como no le podemos poner la vía antes en ese momento es el más riesgoso donde podemos aspirar material si el paciente está expositivo o exportador podemos tener vaporizado partículas virales entonces bueno con toda la protección doble barbijo doble guante el camisolín impermeable y en el momento que le pone la mascarita tiene colocado un nylon para que los vapores queden por debajo no se puede utilizar máscara laringe en estos casos y o se intuba o se coloca la mascarita y se mantiene con el nylon el problema es que el nylon hay que levantarlo cuando tenemos que hacer nuestros procedimientos y ahí es muy importante también que nosotros tengamos la máscara y doble barbijo el N95 y el otro arriba bueno en cuanto a guiar ahí es donde nos tenemos que desarrollar como líderes manejar razonablemente la incertidumbre sin tomar decisiones apuradas sin el consenso adecuado cada líder tiene que aceptar la responsabilidad y actuar en consecuencia sabiendo que nuestro accionar va a ser determinante para todos para los pacientes para nuestros compañeros para toda la comunidad bueno estamos todos juntos en esto yo no veo el momento que realmente podamos decir bueno ya no está más esa cruz roja significa que el virus no está más y realmente a mí lo que más me está costando es no ver a mis nietas y poder abrazarlas muchas gracias muchas gracias Adriana por tu presentación clarísimo realmente como siempre Viviana por favor activamos tu micrófono y ahora vamos a irnos en forma virtual hasta La Plata para contactarnos con la doctora Laura Curuchet jefa del servicio de oftalmología del hospital de niños de La Plata un hospital de gran referencia para que nos cuente qué está haciendo hoy con las urgencias en el hospital muchas gracias Laura bueno muchas gracias Vivi muchas gracias Leo muchas gracias a la SAO por la invitación que vamos a organizarnos con todo este tema tecnológico bueno como cuando Vivi me invitó a dar la charla le planteé que en realidad más que lo de la urgencia le iré contarles un poquito cómo estamos trabajando en realidad todos tenemos este tema del coronavirus pero bueno cómo estamos trabajando nosotros en el servicio de oftalmología esto fue algo nuevo hasta diciembre teníamos una vida normal y a partir de diciembre empezamos a escuchar de esta enfermedad que se originó en China en Wuhan y que en marzo la declaró pandemia por la rapidez con la que se diseminó tuvimos el primer caso en Argentina declarado en marzo o sea que esto es hace un mes nos parece una eternidad porque a mí me parece como que estuviéramos hace mil años y esto hace recién un mes y desde el 20 de marzo estamos el gobierno nacional comenzamos con el aislamiento preventivo social obligatorio que es la cuarentena de la que todos estamos disfrutando ¿qué nos pasa con esto? esto es un germen que tiene una transmisión aérea y de contacto y que es muy contagioso esta foto la saqué de un video que estuvo pasándose por las redes sociales donde son 10 personas que están en una habitación y alguien estornuda y genera las vaporizaciones que duran 20 minutos está discutido el tiempo que dura y todo es cambiable todo va cambiando a medida que va pasando el tiempo empezamos a escuchar lo que era un caso sospechoso que era la persona que tenía fiebre más los síntomas clásicos de la tos la dinofagia y la dificultad respiratoria y si estaba relacionado con contactos con casos confirmados o un historial de que el paciente hubiese viajado fuera del país o una zona de transmisión local a eso se agregó los diagnósticos radiológicos de neumonía sin otra causa aparente o pacientes internados en terapia con insuficiencia respiratoria nos incorporaron a nosotros como casos sospechosos porque la mayoría hay muchos médicos y personas del personal que estábamos trabajando en salud que con fiebre y algún síntoma respiratorio y empezamos a escuchar signos nuevos como son la pérdida del olfato y del gusto como parte de esta enfermedad que en algunos casos aparece mucho antes de hecho en La Plata cuando se están haciendo ahora los controles vehiculares se está estudiando a la gente si les hacen los test de pérdida de olfato se les muestra trapos con con vinagre con alcohol con café para detectar casos y poder ver si podemos hacer algún diagnóstico precoz empezamos a leer o escuchar que la conjuntivitis está asociada al coronavirus de hecho hubo un video hace poco tiempo que fue bastante discusión de un paciente del interior que empezó con conjuntivitis y después se asoció a un cuadro de coronavirus entonces para nosotros es algo que está y que es importante porque bueno nos compete caso confirmado este virus es complejo en todo porque para hablar de casos confirmados necesitamos la PCR positiva y cuál fue el problema nuestro que se hicieron muy pocos testeos porque hasta hace poco el único lugar donde se hacía el examen era el Malbran con lo que ello significaba ahora se han distribuido los laboratorios entonces bueno tenemos mayor posibilidad pero así todo falta hay pocos testeos entonces por ahí la realidad es que la cantidad de infectados si bien es un número importante se considera que es posiblemente mucho mayor de lo que lo que estamos teniendo con respecto a pediatría como dijo muy bien Guillermo los síntomas son similares a los del adulto pero son cuadros más leves y es lo que nos complica la vida porque todos los chicos tienen un refrío cursan con fiebre secreción nasal tos y hoy hablábamos con los pediatras del hospital lo que nos espera ahora en la época de la bronquiolitis porque todo chico va a tener fiebre y un catarro de vías aéreas superiores y para esto lo peor es también que son portadores asintomáticos de la enfermedad entonces para nosotros los oftalmólogos y los oftalmopediatras estamos en un brete interesante pero como dijo también Guillermo es muy escaso muy poca la incidencia de niños con COVID o sea se fueron apareciendo casos a nivel mundial hay casos descriptos en Vietnam casos descriptos en Wuhan China en Londres y esto es lo último que encontré buscando para la charla que porque yo planteaba cómo es la transmisión en los bebés y en realidad está discutido si la transmisión es vertical porque se hicieron los estudios de las mamás COVID positivas se estudió sangre de cordón se estudió la leche y en realidad todo fue negativo entonces lo que se considera la transmisión es horizontal entonces lo que están haciendo ahora en Tailandia es cuando nacen los bebés les ponen las pantallitas para prevenir el contagio estuve consultando qué está pasando en Argentina y me explicaban que acá a las mamás COVID positivas les piden que se saque leche o sea a nivel en Europa les permiten amamantar con barrijo pero acá en Argentina el consejo por ahora por lo que me dijeron en el hospital la gente de infectología con la que charlé es que les piden que se saque leche y que le den mamadera todo esto era obviamente materiales del extranjero pero empezamos a tener nuestros pacientes el primer confirmado que se dio el 15 de marzo entonces con todo esto empezamos a los entes gubernamentales a darnos parámetros de cómo teníamos que manejarnos ante esto el Ministerio de Salud de Nación de Provincia la gente del Consejo Argentino de Ostalmología fue muy precoz en preparar recomendaciones nos ayudó mucho también la sociedad española los webinars que estamos escuchando y con todo eso empezamos a tomar recaudos y cambiar nuestro modo de trabajo entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es lo que se hizo? a nivel hospitalario el hospital lo que hizo fue empezar a colocar carteles en las salas de espera con formatos para pacientes pediátricos y haciendo hincapié en la importancia del lavado de manos se estableció en el hospital un triage al ingreso de los pacientes se estableció un ingreso diferente para los médicos para el personal de salud y para los pacientes hay hospitales que yo sé que ya eso es que lo hacen desde mucho tiempo como el Garraja pero bueno acá en La Plata lo que se hizo a partir de esto se cambió toda la estructura del hospital se suspendió la actividad en áreas comunes se quitaron juguetes o zonas o elementos que puedan compartir los chicos y que pudiesen estar contaminados y poder transmitir la enfermedad esto es un patio que tenemos nosotros donde los chicos normalmente juegan y hay carritos y autitos así está el hospital desierto se está trabajando solamente con urgencias cada servicio cada organizó la urgencia con la que va a trabajar y nosotros a nivel servicio también obviamente tuvimos que reorganizar en base a todas las recomendaciones que fuimos leyendo y que fuimos recibiendo cuando llega el paciente también le hacemos un mínimo interrogatorio un triage más allá de la patología a ver si hay algo que nos pueda hacer sospechar que el paciente más allá de lo que tiene puede haber tenido contacto con algún paciente contaminado cuando llega el niño les entregamos a la mamá y al chiquito un barbijo para que ingrese le ponemos perdón alcohol en gel en las manos hablando con diferentes médicos y con gente que nos fue asesorando también lo que hicimos fue implementar un paño iba a decir un trapo pero me dijeron no podés es una charla con lavandina diluida entonces lo que hacemos es pedirle a los pacientes cuando ingresan inclusive nosotros entramos y salimos para hacer alguna interconsulta todas herramientas para evitar la contaminación del servicio ¿qué hicimos? como muy bien dijo Adriana suspendimos los turnos y suspendimos las cirugías programadas para eso las redes sociales son una ayuda fenomenal nosotros no teníamos hasta el momento organizamos una página en Facebook que se llama con un nombre sencillo Ojos Ludovica que les fuimos transmitiendo a los pacientes para poder tener una interrelación con ellos porque obviamente la gente está ansiosa porque se suspendieron los turnos quirúrgicos porque todo el mundo tiene que controlar algún antiguo o sea la realidad es que estamos en una situación compleja estamos haciendo algo de telemedicina como podemos o sea los pacientes que hemos tenido que hacer controles de cirugía y que les hemos dado el teléfono nos estamos manejando los controles también por vía WhatsApp organiza en qué manera o sea como estamos trabajando con la guardia hicimos o sea generamos un consultorio de guardia al ingreso del servicio también lo que se hizo con lo mínimo el consultorio tiene o sea lo básico y para poder hacer un examen lo más completo del paciente pero lámpara de hendidura tenemos el lobby la camilla hay un escritorio pero sacamos todo lo que se pueda contaminar establecimos también equipos médicos o sea nos dividimos para poder cada equipo tiene médico enfermero y secretario porque bueno si obviamente tenemos la complicación de que alguno de nosotros se llegase a infectar ese equipo entraría en cuarentena y no se alteraría el funcionamiento del servicio porque seguiría trabajando el otro equipo o sea nos vamos acomodando pero ¿cómo nos estamos cuidando? tenemos medidas de prevención con aislamiento de contante y transmisión por gota estamos guiándonos con los lineamientos las recomendaciones que nos dieron los expertos usando barbijo guantes camisolín y máscaras durante la exploración las máscaras a ver mi opinión personal es complejo viví yo la verdad que intento y uno trata de dar la mejor atención al paciente pero también las máscaras dependen obviamente hemos recibido donaciones que agradecemos un montón y el hospital nos ha proveído de algunas pero a veces la construcción de la máscara por el 3D depende de una separación que tiene entonces es complejo poder hacer un examen como a uno le gustaría pero bueno lo estamos lo estamos obviamente lo estamos arreglando de la mejor manera y después esto es lo ideal acá teníamos todo pero por ahí a la semana se complicaba conseguir insumos eso después lo podemos charlar después de la charla porque está complejo el tema de los insumos uno quiere trabajar con lo mejor como nos plantean pero es complicado es complicado bastante obviamente tenemos lo mismo o sea seguimos con el lavado de manos limpieza una vez que terminamos de trabajar se limpia todo la mentonera todo lo que se utiliza se limpia para protección nuestra y del paciente que vamos a seguir evaluando ¿qué es lo que estamos haciendo? o sea le agradecemos a la SAOI los lineamientos pero bueno a ver esto hace un mes que lo estamos teniendo entonces la realidad es que nosotros de 50 pacientes diarios que atendíamos en este mes estuve en base a esto viendo más o menos cuántos vimos no se ha atendido tanto la gente no viene al hospital realmente estamos viendo lo que es urgente y de toda esta lista lo que más hemos tenido que controlar o atender son traumatismos y PEMAS porque obviamente están en la casa pero por ahí el otro día entró mi PEMA porque un hermanito le tiró una piedra a otro estando jugando ojos rojos con conjuntivitis hemos tenido abscesos con respecto a los controles se siguen controlando los prematuros eso no lo cambiamos todas las semanas uno de mis compañeros asiste a las salas de neonatología o sea tratamos de cumplir en base a lo que tenemos y procedimientos quirúrgicos este mes que es donde estamos en la cuarentena no ha hasta por ahora no ha llegado nosotros obviamente vamos a seguir operando los traumatismos perforantes penetrantes para nosotros esto la laceración de vía lagrimal por mordedura de perro era algo que todos los fines de semana ingresaba una hasta el momento no pero obviamente que lo vamos a seguir operando y si se surgiera algún de estos tipos de complicaciones es lo que vamos a trabajar pero bueno repito está viniendo realmente lo urgente los pacientes más allá de cumplir la cuarentena tienen temor de venir al hospital para contaminarse con algo hay una anécdota del principio cuando empezó todo esto nosotros tenemos casos que están viniendo porque el hospital nuestro es de derivación de COVID entonces la primera vez que llegaba un paciente al hospital y que todavía no estaba todo esto armado contaban que había una guardia las que estamos en un hospital público saben lo que son las guardias con gente y salió un médico a decir que bueno que tengan paciencia porque estaba por ingresar con un paciente con COVID fue voló todo el mundo por el miedo al contagio entonces bueno realmente la gente está asustada y no hay tanta gente que venga coincido con lo que plantea la SAOI en lo que uno tendría que seguir operando todavía hasta el momento no hemos tenido más allá de ningún tipo de cirugía la realidad es esa pero bueno estamos atentos a lo que llegue como conclusión el CO del COVID nos está generando un momento complicado desde todo punto de vista y nos ha cambiado la vida porque no va a ser lo mismo desde una vez que esto se vaya resolviendo ya hemos cambiado para todo es algo dinámico porque sí cambia de minuto a minuto hasta hace una semana los barbijos no eran necesarios ahora tenemos barbijos tapabocas es un aprendizaje constante es real vuelvo a decir esto empezó para nosotros si bien está a nivel mundial estamos peleando con algo que está hace un mes y medio y que estamos aprendiendo y que saca lo mejor y las miserias del ser humano yo cuando decía a ver tenemos gente que nos aplaude a las 9 de la noche y tenemos gente que nos echa de los lugares donde estamos viviendo o sea es muy movilizante por un montón de cosas genera solidaridad la solidaridad es una de las cosas que más me a nivel de entre colegas entre la gente que nos dona cosas que se acerca ingenio porque realmente entre las cuando uno pasa los diseños de las máscaras lo que pasa los mismos whatsapp y los memes que vamos recibiendo también todo es algo que está generando esto el trabajo en equipo como decía Adriana es fundamental porque solos no podemos es cierto lo de cuando uno se cambia y se descambia el otro día tuvimos un una un vinieron a instruirnos y realmente cuando hicimos la prueba sí lo que nos aconsejan es que siempre haya alguien externo a la gente que se está cambiando como supervisando haciendo como un checklist porque ahí es donde está el contagio hacer en realidad más allá de la urgencia siempre tenemos que cuidarnos nosotros con los elementos de protección porque realmente es algo complejo es muy difícil poder evitar el contagio pero bueno tenemos que hacerlo cuidarnos entre todos es fundamental es lo que nos piden y realmente es así y para cerrar dos cosas primero esto el 2020 es un año que no lo vamos a olvidar en nuestra vida realmente porque es un antes y un después el 2020 nos trajo el COVID-19 pero también nos trajo la solución al COVID-19 y realmente cuando vi esto es un íntesis ya que con 20 segundos y un muy buen lavado de manos y dos metros de distancia no tenemos ninguna excusa quedémonos de nuestra casa y si todo esto no funciona siempre hay una instancia hay gente que tiene la capacidad de ver más allá y bueno a las que podemos recurrir si vemos que nos sentimos desbordados porque bueno nos pueden dar una respuesta a esto es un buen año para viajar viajar conocer una persona en el extranjero conociste un chongo las chicas que están ahí que dicen ay conocí un chongo en otro lado del mundo bueno anda a verlo le va a ir a la venta para que se están buscando trabajo ideal mucha alegría compartir hay una mano amarilla les agradezco las astrolas si hay personas que piensan va a aparecer a alguien a molestar no aparece o sea que es un año de depositar un poco la fe en lo que el universo tenga para darles para aquellos que se fueron al exterior que no se vuelvan porque realmente van a andar bien van a estar estables van a firmar contratos verdaderos va a ser un año realmente con protección uno se va a sentir cómodo va a poder caminar por la casa es un buen año es un buen año para todos bueno les agradezco me parece una síntesis con algo positivo en todo esto que nos está pasando así que de nuevo gracias a todos muchas gracias María Laura esperemos que todas esas predicciones las queremos para el 2021 por favor muchas gracias por volcar tu experiencia gracias bueno y ahora vamos a pasar entonces a la presentación de Guillermo Monteolivas que es referente de la red de ROP de la provincia de Buenos Aires y está en la comisión de Europa un placer Guille escucharte recuerden por favor que cada uno tiene 10 minutos así podemos dar cierre a este simposio de Oscar novedad de COVID-19 perfecto bueno buenas tardes a todos gracias por la invitación a la Sao y a Vivi y Leo vamos a hablar vamos a hablar un poquito de la contingencia en la pandemia con respecto a la retinopatía del prematuro como dijo como dijo recién Laura sabemos 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 que la la prematurez los bebés prematuros la retina no espera los vasos están creciendo y hay riesgo de retinopatía y tenemos que conocer herramientas como para armar estas contingencias y seguir trabajando en redes entonces los objetivos de la presentación serían conocer el impacto de las tecnologías de información y comunicación en el contexto que vivimos los flujos de trabajo en redes de pesquisa y seguimiento de ROP la problemática de pérdidas de seguimiento que es hay que abordarla con distintas estrategias y relevos y en equipo como se habló anteriormente y un poco plantearles o compartirles el GPS de herramientas de telesalud que tenemos para afrontar la pandemia en redes ROP como rápidamente vamos a hacer un repaso a la retinopatía que es una retinopatía vasoproliferativa en una retina en desarrollo a diferencia de otras retinopatías como la diabetes por una normal maduración de los vasos y las causas de riesgo están todas estas entre las cuales se destacan el retardo de crecimiento el bajo peso sería y el retardo intra y extrauterino el uso del oxígeno como droga mal administrado o con dificultad o sin controles y las transfusiones y todo esto es un índice de calidad de la neo de los cuidados de atención neonatal más o menos 50.000 personas ciegas hay en Latinoamérica en este momento y se han desarrollado estrategias de telemedicina en países de primer mundo que tienen recursos como México como Chile con Redcamp pero en este momento como estamos en situación de no contacto se evita el contacto de la lente en lo posible al máximo y tomando todas las medidas de seguridad la importancia de las textos en salud permiten manejar la información de un modo compartido para la toma de decisiones en modo seguro cuando estamos usando historia clínica electrónica mejoran las comunicaciones con el equipo también con el paciente permiten tomas de decisiones compartidas y es un recurso para tomar decisiones en micro gestión a nivel de la neo de cada uno a nivel de meso gestión en redes y macro los decisores de salud pública los gobiernos las secretarias de salud y los ministerios tenemos en Argentina un riesgo elevado de retinopatía un 1.1% de los prematuros están en riesgo de quedar ciegos por ROC tipo 1 o grave eso nos da más de entre 8.000 y 9.000 bebés por año en riesgo de ceguera entonces tenemos que tomar acciones y no dejar de controlarlos en este contexto saben que trabajamos en redes el tema de las redes itinerantes se empezó hace unos años a través del surgimiento de la tecnología smartphone que esto cambió un poco todo el modo de trabajar a través de las imágenes de la retina en retinopatía entonces las necesidades que tenemos para estos contextos y cualquier contexto de trabajo en redes es construir las redes itinerantes para evitar el traslado de los bebés que no vayan ni al tratamiento ni a los controles en lo posible y a través de las imágenes con personal capacitado y en equipo se puede hacer el seguimiento e indicar el tratamiento y el seguimiento y también evitar las pérdidas los diagnósticos los hacemos por telemedicina de los tratamientos itinerantes y el problema que tenemos para las redes es el alto costo de la red cam para armar estas redes de telemedicina entonces estamos tratando de implementar a través del smartphone se ha creado un grupo que ya participa en las 24 provincias es el Oropar ya todos lo conocen o la mayoría y como herramientas tenemos tres como para ofrecer con la tecnología mobile que son los dispositivos smartphone para grabar la retina del bebé o la técnica smartphone manual está el aplicativo ROP21 del grupo de San Juan de Oropar San Juan y el Oropar Córdoba desarrolló la aplicación para calcular el ROP Score pero hablamos rápidamente un poquito de eso todo esto de las redes y la prevención de cegueras surge en agradecimiento a todos los pioneros de la prevención de ceguera en ROP que la idea era estar todos conectados y se pudo concretar gracias al surgimiento de la tecnología móvil la internet y ahora es lo que se llama ubicuidad que estamos todos juntos al mismo momento al mismo tiempo surge el tema de la pandemia y empiezan a proponerse y a surgir conceptos de la medicina post-pandemia acá en la revista Forbes en la nación una necesidad ante la pandemia esto va a venir va a ser el post-pandemia o sea se va a empezar a hacer estrategias seguros y se va a invertir mucho más dinero en este tipo de redes utilizando la tecnología entonces ¿qué tenemos para la tecnología smartphone para COVID? el contexto COVID es de triaje los prematuros no esperan y son prioridad entonces hay que promover estrategias de teletriaje para la pandemia y para la post-pandemia preparándonos con la tecnología para futuras contingencias y de esta manera evitar ceguera hay que empezar a validar porque para todos los procesos de salud digital se necesitan herramientas válidas para cada año validar el ROPSCore validar las imágenes smartphone todo tiene que estar validado para armar las redes esto va a implicar los usos de datos para la información en el futuro por inteligencia artificial que va a detectar y recomendar dar recomendaciones de decisiones capacitar en técnicas de registro a residentes a oftalmólogos que quieran hacer la parte de telemedicina mobile y capacitaciones a lectores médicos tener centros de lectura que tomen decisiones y ayuden en lo que se llama telementores y a tomar decisiones de tratamiento las recomendaciones para las redes son compartir recursos aflojar las restricciones que hay hospitales que por ahí no es mío el láser es mío no lo puedo compartir se rompe un equipo se enferma un médico por ahí hacer acuerdos o firmar resoluciones temporarias en el contexto COVID para colaborar y compartir recursos y hacer relevos el telementoing compartir estar atentos a las redes de ROP de compañeros de regiones cercanas ofrecer ayuda armar contingencias involucrar a los ministerios tener una buena comunicación entre el equipo de salud y con la familia tener los datos de la familia cada médico y el equipo de salud por cualquier cosa que pase registrar todo en la historia clínica armar un chat entre el grupo más decisor de médicos tratantes para armar relevos e ir compartiendo las imágenes para ver la evolución de la ROP tenemos como dato imágenes que pueden registrar cordón puede registrar vasos el tema del plus el per plus el avance la mejoría del plus todo eso se puede registrar y estamos empezando a trabajar con algoritmos de inteligencia artificial que ya empiezan a detectar como se ve acá abajo alteraciones en las imágenes o en la tortuosidad que van a ayudar en el futuro a través de redes mobile estamos a través de la colaboración del hospital italiano por comenzar el mes que viene la validación de imágenes de smartphone para ROP y desde las redes de prevención hay que usar retinógrafos portátiles para ir controlando el desarrollo vascular de la retina a medida que pasa por zona 1 que es la roja la 2 es la intermedia y la verde estamos un poco más tranquilos esto nos va a permitir controlar en qué casillero estamos posicionados del algoritmo para determinar la toma de decisiones de controles o tratamiento y seguimiento para el contexto del trabajo en ROP esto lo vamos a pasar tenemos el ROP score para tener un puntaje un score de predicción que uno lo tiene que validar para cada neo y se tomó este porque es de Brasil hay uno de Suecia de Angelström que es excelente hay otro del grupo de Michigan de Estados Unidos pero para nuestra población se recomienda el ROP score porque es gratis no hay que conectarse no hay que registrarse y se toma una regresión logarítmica para enfermedades multifactoriales que uno marcando el punto de corte para la cantidad de sensibilidad y especificidad va a determinar cuántos chicos quedan adentro o afuera de ese cohorte que uno toma y calcula y tenemos una seguridad de que todos los pacientes van a estar cubiertos por debajo de ese score y por encima de ese score hay que ir a controlarlos de cerca o tratarlos o sabemos que los vamos a tratar con certeza ese es el uso práctico de ROP score hay que validarlo integrarlo en los sistemas de información futuro en las redes en la inteligencia artificial está el aplicativo de la red Córdoba eso lo pueden consultar en el grupo Oropar o a cualquiera de nosotros validar es la clave usar los datos de estas tres herramientas en la información y toma de decisiones tenemos logística de Bebas y Sumab para la pandemia hay un estudio de Oropar Santiago del Estero sobre la preservación en cadena de frío eso está en el RAOI el primer RAOI que lanzó la SAOI este año que está muy bueno el artículo tenemos el Hospital Garrahan como referente y consultor para cualquier cosa de tratamientos también tenemos el chat de Oropar tenemos mails de referentes tenemos el trabajo del San Martín que lo realizó con el asesoramiento del Hospital Garrahan fraccionando y le agregó el tema de la seguridad biológica con los cultivos y como herramientas tenemos la escalabilidad o sea cada red toma los elementos que le convienen toma el WhatsApp toma el RobScore toma las imágenes toma grupos para capacitar y vamos construyendo nuestras redes para respaldo tenemos la Estrategia Nacional de Salud Digital del Ministerio de Salud de la Nación que es un anticipo a la ley de telemedicina que todos estamos esperando y que seguramente después del contexto va a venir tenemos la página del Ministerio ahí tienen todas las formas que hay de telesalud que son la teleasistencia la teleeducación y la colaboración en redes tenemos el grupo asesor a la derecha está de telesalud que se puede consultar a través de grupos científicos sociedades o cualquier grupo de hospitales puede consultarlo están las recomendaciones del uso de telemedicina ya el grupo asesor donde recomiendan el armado de redes uso de estándares pero con distintos niveles vamos a ir apurando las recomendaciones son a futuro siempre apuntar a proyectos interoperables para que las redes puedan compartir información y no queden como islas porque si no cada red queda como una isla y no pueden compartir información si un paciente va de una región a otra por ejemplo vamos a pasar el concepto de ubicuidad es interesante porque la tecnología mobile nos permite estar a todos conectados en el mismo momento en el mismo lugar aunque estemos lejos y se habla de salud ubicua y de salud mobile o salud o mhealth que son interesantes para estas nuevas redes mobile que se van a armar los criterios de ubicuidad en un sistema ubicuo tiene que ser confiable escalable confiable porque respeta la data la seguridad la confidencialidad de datos es escalable es interoperable usable y adaptativo y los objetivos son reducir el tiempo que en este contexto es muy importante y para eso los teléfonos móviles no son muy útiles disminuir los costos los smartphones sirven para eso y disminuir el error médico en la toma de decisiones la interoperabilidad hay diversos niveles van aumentando la complejidad pero tenemos que trabajar ahora en este contexto armando entre teléfonos celulares y grupos de whatsapp como sea aunque no haya seguridad en este momento después lo escalamos y vamos agregando otros tipos de interoperabilidad usar estándares de los cuales destaco el de mensajería DICOM que es el Digital Imaging Communication in Medicine que hay que empezar a trabajar con eso porque en el futuro si no el sistema cuando uno pasa videos o fotos se vuelve muy pesado y la historia clínica se frisa como cuando se nos traba la computadora bueno entonces en el contexto COVID tenemos que asegurar la atención médica sobre todo en ROP está el gobierno habilitando el uso de plataformas de teleconsultas hay legislaciones hay en el boletín oficial publicadas cosas al respecto tenemos en el herramientas si las quieren buscar en internet de la FDA que puso políticas nuevas en el contexto COVID para aflojar todas esas restricciones que pone y todos esos requisitos que pone para usar las redes y usar la tecnología mobile y lo que es interesante de esto de la FDA que uno lo toma como referencia es que promueve adaptaciones de los teléfonos celulares para evitar el contacto en el contexto COVID y lograr la atención de los pacientes después lo pueden revisar esto en internet y crean códigos para respaldarse legalmente o sea es interesante ir a la FDA esto lo pueden ver ustedes después después las AOI también ya lo dijo Guillermo Gómez las recomendaciones donde figura ROP en primer lugar como la causa que no se puede ni dejar de tratar y es una urgencia cuando hay una ROP tipo 1 hay recomendaciones del grupo ROP que las pueden ir revisando también o las piden a los grupos de referentes compañeros de cada región y está el curso para todos para los enfermeros neonatólogos oftalmólogos lo anunció y el grupo ROP en UNICEF en la plataforma el campus virtual de UNICEF se vuelve a ser ayornado actualizado en este contexto de las tecnologías de información y comunicación mobile en la academia americana hay tips de teleoftalmología también en el contexto COVID y para terminar en este contexto de toda esta información y datos mobile que podemos tener para armar como si fueran bolsas de leo nuestras propias redes y trabajar tranquilos bajar el estrés estar comunicados relevados separar equipos como decía Laura para si un grupo se enferma el otro entre en acción y que los bebés no corran peligro de ceguera tenemos ya validada la telemedicina con red cam pero tenemos que validar con smartphone tenemos que trabajar en algoritmos con capacitaciones la utilidad de la tecnología usar el ROPSCOR y esto lo voy a pasar rápido apuntar un poco a zona 1 o sea en las capacitaciones a los médicos que filmen los vasos del nervio óptico y alrededores para ver que no haya plus entonces el algoritmo tenemos de la L roja que es lo urgente tenemos ya bastante cubierto y después como de máxima 5 fotografías con smartphone que después se van a reconstruir por inteligencia artificial ¿cuál es el futuro? la salud digital en ROP la inteligencia artificial la big data los tableros de control como ahora ven vieron los cuadros de situación del Ministerio de Salud donde reciben la información de todos lados y permite tomas de decisiones con mucho más información toma decisiones oportunas evitar error médico seguimiento integrado y adecuado las transiciones que es algo que instaló un poco desde la gestión anterior de SAO y las transiciones entre equipos se pueden hacer con información compartida interoperable estamos empezando a trabajar en un proyecto de atención primaria mobile de prevención de ceguera por ROP diabetes y si podemos por catarata con tecnología smartphone y con la tecnología de big data y algoritmos de anticipación podemos hacer data analysis a futuro si cargamos a la big data toda esta información vamos a poder tener información de ROP score información de imágenes smartphone validadas digitales información de si en el futuro se empiezan a usar bioseñales que se suban a big data del registro de oxígeno cual si coincide o no con la indicación del médico información del peso por balanzas digitales todo esto en big data nos va a permitir hacer un análisis y ese conjunto de datos todos revueltos se les va a poder dar forma en decisiones adecuadas y de los tableros de control que les decía se van a poder tener información hasta si quieren de la genómica de las imágenes del algoritmo donde estamos parados y tener el georreferenciamiento en redes de que bebé necesita su tratamiento por eso la tecnología es súper importante avanzar en estos procesos de salud digital conclusiones armar estrategias mobile de diagnóstico toma de decisiones y seguimiento capacitar hacer relevos apoyarse en las TIC construir proyectos escalables con estándares apostar a la salud digital en la toma de decisiones usar a futuro cuando pase todo esto en unos años big data y antes de cerrar quiero dedicar este pequeño momento a los que no paramos en ningún momento de la semana nos levantamos temprano para agarrar trenes vacíos subtes vacíos micros vacíos encontramos calles vacías los que dejan a su familia los que se quedan con su familia en los relevos y comparten y les enseñan a las mamás que educan a sus hijos los chats del social de Loro Pardo nos reímos y un poco nos descomprimimos de tanta tensión a veces y bueno muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación siempre es un placer escucharte y ahora vamos a nuestras últimas dos presentaciones vamos a escuchar ahora los tips en teleophthalmología para eso lo invitamos a Fernando Giuso que es profesor en medicina y coordinador de teleophthalmología del hospital italiano de Buenos Aires muchas gracias Fernando por participar bueno quiero agradecer a las autoridades de la SAOI por la invitación gracias Vivi gracias mi amigo Leo a las autoridades de la SAO por permitirnos este espacio de desarrollar la verdad que aprendí muchísimo yo no soy oftalmopediatra pero estuve muy atento a cada una de las situaciones Giuso está haciendo un trabajo fantástico en San Justo con todo lo que es la retinopatía del prematuro yo les voy a transmitir y estuve sacando un par de cositas que estuve escuchando de cada uno de ustedes y yo decía a medida que iban hablando y que iban dando una información valiosísima que importante sería poder aplicar la teleophthalmología en el triage los objetivos de la charla van a ser mostrar que la telemedicina es una herramienta eficaz y de gran utilidad sobre todo en época de pandemia les voy a compartir la modalidad de teleophthalmología de guardia que es algo que desarrollamos con mucho esfuerzo y mucho trabajo y empezó a funcionar hace un mes y la verdad que está dando resultados fantásticos y les voy a presentar algunos tips de la teleconsulta en un consultorio es decir qué pasa cuando no tenemos atrás una institución como es el hospital italiano con un recurso humano económico y tecnológico alto como para poder hacer consultas en nuestro consultorio privado cuando a mí me dicen la telemedicina es algo nuevo es algo que se viene esto se viene desarrollando hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo ya se daba en el año 35 apoyo en barcos hasta que llegamos en el año 80 con Storm Forward o sea que esto no es nuevo tal vez ahora con el tema de la pandemia todo el mundo esté hablando de la telemedicina pero esto no es nuevo la ATA bueno para ponernos en contexto cómo lo define la asociación americana es el uso de la información médica intercambiada de un sitio de un sitio hasta de las TIC y la teleoftalmología no es más que el cuidado de la salud visual o de la oftalmología dentro de la telemedicina si tenemos que saber que hay dos tipos de telemedicina la asincrónica y la sincrónica para hacerlo fácil el asincrónico es el que no es en tiempo real es el que yo puedo tener una consulta hoy y responderla en dos días así comencé en el hospital italiano hace varios años donde empezamos a responder en un Google Drive que habíamos armado respondíamos consultas que entraban por el servicio y le damos una respuesta a través de un correo electrónico eso también es telemedicina y la asincrónica es en tiempo real si bien acá dice equipos masivamente disponibles y sofisticados hoy en día todos tenemos un smartphone para poder hacer telemedicina ¿Quiénes se benefician con esto? todo el sistema se beneficia las aseguradoras los pacientes los hospitales el gobierno la empresa los médicos las farmacias todo el mundo que está en el negocio de la salud y que se entienda bien el negocio de la salud son beneficiados cuando yo daba estas charlas de hace muchos años tenía muchísimos detractores ¿y saben dónde estaba la mayor resistencia en estas charlas? porque ahora todo el mundo quiere hacer telemedicina ¿pero saben dónde estaba la mayor resistencia? en los colegas porque decían que con la telemedicina lo que íbamos a hacer era sacarle trabajo al colega y le iban a implementar una maquia no es verdad es simplemente que el colega tiene que aprender a usar una nueva herramienta nos pasó a los que empezamos a hacer faco en los 90 se hacía una extracapsular en 7, 8, 10, 12 minutos los grandes cirujanos y de repente aprender a usar una nueva tecnología tiene sus contras pero esto es exactamente igual acá no se le va a sacar trabajo a nadie todo lo contrario y quedó demostrado en esta época pero cuando nosotros hablamos de los de toda la segmentación que tiene no es que solamente vamos a hacer asistencia vamos a intercambiar imágenes está el e-learning que es la educación médica lo que estamos haciendo es telemedicina teleconsulta por monitoreo intercambio de información o sea tenemos unas aplicaciones segmentadas en todos los aspectos y la presencia a nivel mundial está en todos lados ustedes piensen que todas las imágenes que les voy a mostrar ahora no son de datos actuales fíjense que se estimaba se estimaba que iba a tener un 25% anual en los próximos 5 años de crecimiento y se estimaba 5.4 millones de videoconsultas para el 2020 yo no tengo la estadística de ahora pero se ha triplicado en el hospital italiano por ejemplo se pasaron todas las consultas programadas todas las programadas se pasaron a teleconsultas programadas o sea que si bien el mercado se va a cuadriplicar decían en el 2017 esto ya con el tema de la pandemia rompió todos los esquemas ¿quiénes la estaban haciendo en esa época? todo el mundo el hospital italiano lo viene haciendo desde hace un tiempo pero hoy en día se han sumado muchísimas prepagas muchas obras sociales que están haciendo en forma cotidiana colegios médicos médicos en sus consultorios los beneficios de la telemedicina son muchísimos yo no los voy a nombrar y a dimensionar uno por uno pero si quiero tratar en el tema de la situación actual cuando yo planteé este tema en el hospital y que tuve el apoyo para poder desarrollarlo en el teletriage yo lo que quería es que todos aquellos pacientes asintomáticos positivos no concurran en el hospital y no me infecten colegas ese era el gran objetivo que yo tenía ¿por qué? porque el personal de salud está muy expuesto más allá de que nosotros tomemos todas las medidas necesarias hay una realidad tenemos que trabajar ¿por qué? porque necesitamos el factor económico para poder subsistir la gran mayoría de los médicos somos personales que facturamos no es que tenemos un cargo la gran mayoría no estamos nombrados somos externos facturamos es decir tenemos producción económica por el trabajo que hacemos trabajamos cobramos no trabajamos no cobramos entonces ¿cómo se me ocurrió para todos estos médicos que tenían una baja en la atención médica y que las cirugías programadas han bajado enormemente como todos dijeron dije bueno ¿por qué no armar un teletriage? entonces en el teletriage en vez de que el paciente ingrese por la guardia que vaya directamente a la guardia del teletriage y ahí nosotros veremos cómo vamos a a dirigir ese paciente a una consulta recuerden que las consultas son orientativas en el teletriage y en telemedicina nosotros no vamos a hacer un diagnóstico un tratamiento si tenemos una duda en oftalmología lo vamos a tener que citar al paciente de la guardia lo importante acá es dirimir en aquellas situaciones que no son urgencias o emergencias y que pueden esperar y que uno lo puede tranquilamente tratar por el teletriage y además cobrarlo las dificultades hay muchísimas dificultades por supuesto que hay dificultades cuando uno tiene una herramienta nueva informática el uso sobre todo para las personas que no están habituadas la parte de las políticas a ver yo creo que la gran dificultad que vamos a tener y esto lo digo por mi perfil legal es el tema de la confidencialidad y la privacidad y seguridad de los datos nosotros no podemos hacer telemedicina en un contexto general donde los pacientes el personal de una institución o nuestros familiares estén circulando atrás nuestro y que el paciente vea ese contexto el contexto de la telemedicina tiene que ser un contexto muy privado un contexto de mucha confidencialidad de jerarquizar de estar bien vestidos de estar con el guardapolvo de que no haya ruido de que no circule nadie que el ambiente atrás nuestro sea un ambiente muy blanco sin nada que llame la atención donde uno pueda llegar a tener una confianza con el paciente poder mirar a la cámara no gesticular delante de la cámara porque eso horroriza no levantarse y moverse hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto por supuesto que es el aprendizaje del uso de esta nueva herramienta ¿cuál es la situación médico-legal de la telemedicina en la pandemia en Argentina? y yo se lo voy a decir con conocimiento de causa porque defiendo médicos a ver yo he hablado con los grandes gerentes de las compañías de seguro todos cubren la telemedicina ya lo cubrían en la telemedicina lo que sucede es que ahora en un contexto de pandemia hay muchos más casos y todas las compañías la van a cubrir las sociedades nuestras sociedad argentina consejo argentino de oftalmología avalan el uso de la telemedicina o sea no es que estamos haciendo algo ilegal nuestras sociedades están diciendo que la telemedicina o la teleoftalmología es de curso corriente la SAMOL de la cual formó parte que es la sociedad argentina de médicos oftalmólogos y legistas que defendemos médicos hemos diseñado un consentimiento informado acorde a la situación de la pandemia y estamos dando aval también al uso de la telemedicina dos cosas hay que tener en claro que se van a necesitar ya sea que tengamos una historia clínica en papel o electrónica todo el acto que nosotros registremos con el paciente tiene que estar escrito y volcado en la historia clínica y por supuesto que si no tenemos una herramienta como la que yo les voy a mostrar del hospital italiano que tengo una aceptación y uso de condiciones de la herramienta tengo que tener un consentimiento informado y todos me preguntan Fernando ¿cómo hacemos para mandar un consentimiento informado? bueno después les voy a mostrar cómo se puede hacer en forma pragmática para bajar a la realidad este es el hospital italiano ¿cómo fue evolucionando el hospital italiano? ustedes escucharon en la teleostalmología me escucharon hace un rato decir que empezamos con correos electrónicos bueno la verdad que se empezó así empezamos a contestar correos electrónicos el hospital italiano es una red de 23 centros propios son dos hospitales 25 centros ambulatorios 3.000 pacientes domiciliarios hay una red integrada que es la Intranet donde hoy por hoy hoy en el día de hoy hay 6.000 computadoras en red funcionando hay 2.000 consultas diarias o sea tenemos una red muy amplia tenemos una estructura que lo permite tenemos informática médica que es un departamento con residencia incorporada o sea el recurso humano y tecnológico que yo tengo en el hospital italiano lo pueden tener muy pocas instituciones pero bueno les voy a mostrar eso y después vamos a mostrar qué se puede hacer en un consultorio particular ¿se acuerdan que les dije que había dos tipos de telemedicina sincrónica y asincrónica? bueno las consultas diferidas que ustedes ven aquí a la derecha de la imagen son las asincrónicas el paciente hace una consulta hoy y sabe que no va a tener una consulta en tiempo real las sincrónicas pueden ser las online y las instantáneas las online es cuando el paciente saca un turno por una consulta programada y tiene un turno la semana que viene o la otra semana y ahí va a tener un telemédico que va a estar consultando y la instantánea es el teletriage de guardia que armamos a su mes ¿cómo ve el paciente en el hospital italiano a la consulta cuando ingresa? el paciente tiene un portal de salud sí o sí se tiene que registrar en el portal de salud sea del plan de salud del hospital o no sea del plan de salud del hospital es muy simple le permite le pide que ingrese el número de documento una contraseña y nada más que eso y fíjese que dice portal compartido esto es muy importante porque un niño por ejemplo no podría ingresar a esto pero los padres sí en cambio podría entonces tener el niño incorporado al hospital y el padre ser el que tenga el portal para poder hacer la consulta esto es lo que ve el paciente después una vez que ingresó el paciente que se logueó que se matriculó que aceptó los términos y condiciones que vendría a ser el consentimiento informado del testo tecnológico está en espera a que el médico le asigne el turno esto es lo que ve el paciente está esperando ahí ahí me ve a mí que yo estoy chateando con él porque tengo la posibilidad de chatear escribir porque muchas veces la conectividad se cae no pasa nada si se cae si se cae yo tengo en la página tengo el teléfono del paciente y lo llamo por teléfono lo llamo por whatsapp si no quiero gastar en comunicación y yo hago una llamada telefónica lo importante es que después de eso yo anote la historia clínica todo lo que aconteció ¿cómo lo ve al médico esto? bueno los médicos tenemos una app donde ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña y nos va a dar un código ese código es un código de acceso remoto no hace falta que yo esté dentro del hospital italiano de hecho yo hago todas mis consultas teleconsultas de turnos programados hace mucho tiempo desde mi casa o desde mi consultorio a través del app ¿dónde ingreso? bueno ingreso a la página de la historia clínica electrónica y ustedes ahí van a ver los turnos que yo tengo tengo los turnos presenciales arriba que son estos de aquí los de oftalmología y guardia y aquí hasta la teleconsulta de guardia oftalmológica aquí tengo los pacientes este es un paciente que está en espera y cuando yo a ese paciente le doy enter aquí me hice una consulta yo mismo yo vería al paciente así de grande y acá el paciente me vería a mí yo me vería a mí así de chiquito el paciente a mí me vería grande y él se vería chiquito fíjense que yo tengo la posibilidad aquí de apagar mi micrófono de apagar mi imagen de salir de la imagen y de terminar la consulta y aquí al lado yo lo que tengo es la posibilidad de escribir y chatear con el paciente porque muchas veces se nos cae internet yo puedo chatear con ese paciente a un costado o sea todo esto es importante porque yo después lo voy a anotar y lo voy a dejar anotado en la historia de clínica electrónica ahora ¿qué hago en mi consultorio? en mi consultorio en provincia donde yo tengo un fronto una lámpara en duro y un cartel ¿qué puedo hacer? y encima en este tiempo de COVID y pandemia ¿cómo podemos hacer para que un médico en un consultorio en forma simple y sencilla pueda ganar dinero en un tiempo de pandemia haciendo un teletriage o telemedicina? hay herramientas muy básicas e inmediatas para poder utilizar todas las conocemos Google Hangouts de Google está incorporada la app de Google uno no tiene más que ingresar por Gmail o por Google más y tengo la posibilidad de tener 10 contactos o G Suite que si es una que pertenece a una empresa puedo tener hasta 25 personas puedo compartir la pantalla y es gratis yo necesito tener una sola persona del otro lado hoy en día está en boga Zoom que es líder en el mercado que permite grabar las sesiones también comparte son 40 minutos gratis y después si yo quiero más tiempo tengo 4 niveles de precios hoy Zoom he hablado con gente informática y hay un problema donde se puede hackear y se pueden robar datos personales una forma que estuvimos viendo casualmente hoy de esto es poder entrar de modo incógnito pero a Google pero bueno son herramientas que uno tiene otras herramientas más simples que no son tan yo no las recomiendo tanto pero bueno que sirven y que la hemos usado mucho es Skype Skype me permite hacer llamadas y videollamadas grupales y compartir archivos y es gratis si pago también puedo hacer llamadas y SMS y otra es FaceTime la única diferencia que tiene FaceTime con Skype que son muy similares es que es exclusivo de Apple tengo que tener una idea y me puedo comunicar siempre y cuando la otra persona al otro lado tenga Apple tiene una resolución muy buena FaceTime y también es gratuito a ver hay cosas que hay que sincerar venimos haciendo ciertas cosas y sin pandemia o no piensen Whatsapp hemos contestado Whatsapp por teléfono si o no y además nos han pagado una vez por esto yo nunca cubre un solo Whatsapp o una videollamada o un chat teléfono cuántas llamadas telefónicas hemos hecho o correos electrónicos alguna vez han respondido algo por correo electrónico bueno que fantástico que poder usar esto que también es telemedicina poder usarlo y poder cobrarlo sobre todo en estas épocas tan difíciles que se vienen desde el punto de vista económico lo único importante recuerden de esto es que cada acto que uno haga háganlo por FaceTime Skype por Meet por correos electrónicos por Whatsapp por llamadas telefónicas por lo que quieran asienten todo todo en la historia clínica una cosa le voy a decir respecto al consentimiento informado que a veces me preguntan ¿cómo hago si estoy en un Zoom para mandar un consentimiento informado? bueno lo que hay que hacer yo tengo que hacer con ese paciente cuando me consulta es mandarle una foto por Whatsapp o mandársela por correo a ese consentimiento que nosotros ahí les mostré un consentimiento de la SAO que armamos que es un consentimiento es un consenso de la Sociedad Argentina de Médicos de Otamorgos y Legistas o el que quiera por favor ¿cómo? las conclusiones por favor para que lo puedan utilizar lo perfecto es el enemigo de lo bueno o sea que no tenemos que estar esperando a estar trabajando en una super compañía podemos empezar a tener telemedicina la telemedicina se ha vuelto una herramienta de uso crítico en épocas de pandemia las compañías de seguro lo cubren no significa que no vamos a tener juicios pero sí que lo van a cubrir las entidades académicas nos avalan se requiere una ley y aportes económicos estatales y privados que la ley va a salir sin lugar a dudas y les dejo dos condiciones a sentar todo en la historia clínica y solicitar consentimiento informado muchas gracias muchas gracias Fernando y ahora por favor Viviana invitamos a nuestra última panelista que va a ser muy breve su presentación muy bien nos vamos con los bolsos y el zoom rápidamente para Río Cuarto ahí nos espera Susana Zavalo de la red oftalmológica oftalmopediatra de Río Cuarto para contarnos qué hace la telemedicina la importancia en nuestra consulta de área de la oftalmopediatría herramienta que vino para quedarse y seguir creciendo gracias le activamos por favor el micrófono a la doctora Zavalo porque no se la escucha por favor Fabio el micrófono para la doctora Zavalo ahí está bueno dado lo breve que deberíamos ser les agradezco mucho Vivi y Leo amigos de muchos años de estar aquí y al asado por invitarme y si bien el tema del simposio es telemedicina lo que me han pedido ustedes es hablar de teleconsulta y de la teleconsulta en cuarentena la telemedicina es todo lo que el doctor está el micrófono apagado Fabio por favor doctora apagó el micrófono ahí vamos ahora sí ahí está está prendido pero no me corre bueno la telemedicina es todo lo que el doctor les habló por eso no les voy a hablar en un contexto en que el paciente se puede mover para poder obtener toda la información que nosotros necesitamos supongo que estoy aquí porque hace muchos años trabajamos en lo que llamamos teleoftalmología es una telemedicina sincrónica en el momento nosotros trabajamos en el interior del país en una clínica madre en contacto con varios centros a distancia entre 100 y 200 kilómetros que tienen atención diaria con los támulos locales son centros con complejidad y quirófanos pero la interconsulta con el suboficialista a diario se complica es por eso que tenemos esta red de comunicación de teleoftalmología sincrónica en la que tenemos las historias clínicas de los pacientes en nuestros teléfonos dentro de la historia clínica se cargan los resultados de todos los estudios que se le realiza al paciente y lo que tenemos muy útil son cámaras en las lámparas de hendidura que nos envían simultáneamente en el momento que el operador está mirando al paciente la imagen tan nítida como la ven acá porque estas fotos son sacadas del monitor del consultorio central de la clínica que uno va recibiendo en el examen del paciente entonces esto es una herramienta fantástica que nos permite diagnosticar resolver tratar e incluso seguir a los pacientes pero no es lo que podemos hacer hoy donde nosotros no nos podemos movilizar y el paciente tampoco entonces el objetivo de esto es ver cuáles son los beneficios y las limitaciones de esta teleconsulta en la que tratamos de mirar los ojos de un niño que está sentado en la falda de la mamá tratando de escaparse a la que le tenemos que explicar a la mamá cuáles son la maniobra para poder revisar lo que lo tiene que acercar para permitirnos ver los ojos y en los que además no tenemos acceso a ningún tipo de otra información ni agudeza visual ni refracción ni fondo de ojos entonces es una situación un poco más compleja pero no imposible pero en esta situación lo más importante es realizar una buena anamnesis con preguntas muy bien dirigidas a la patología que suponemos que tiene por lo que estamos viendo y además fundamental si nos pueden enviar alguna foto por alguna otra vía como puede ser por teléfono porque la foto permite ampliarse está quieta y nos permite ver mucho mejor que en la cámara de video y en esta teleconsulta que es la consulta que podríamos hacer en cualquier consultorio básico de oftalmopediatra vamos a poder diagnosticar varias patologías sobre todo de ojo externo de superficie ocular como las que ven acá también así las conjuntivitis y acá en esta época tendremos que ver si se asocian a otros síntomas como para sospechar COVID y derivarlo o simplemente lo podemos tratar también podemos ver algunos signos que puedan hablarnos de una conjuntivitis alérgica y tratarla como tal o cosas más banales como una hemorragia el edema de párpado de este paciente que es un simple picadura de insecto esto es una patología más severa lo que tiene este niño que es un angioma pero tiene su eje visual libre entonces perfectamente podemos tranquilizar a los padres y postergar la consulta para cuando finalice la cuarentena no así van a ser en casos como estos donde sabemos que necesitan una terapia con antibióticos de urgencia y concurrir a un centro donde pueda hacerse algo más también vamos a poder diagnosticar un estrabismo pero sin conocer su causa si tenemos un papá besado vamos a poder inferir la presencia de una ambliopía o no como en el caso de este niño que fija y alterna con ambos ojos si tenemos un papá que pueda ocluirle el ojo como estamos haciendo con este oclusor quizás podemos sospechar la ambliopía si el niño siempre fija con lo mismo pero no vamos a saber de qué etiología es si conocemos el paciente podremos reanudar un tratamiento oclusivo y si es muy importante la teleconsulta en los casos de pacientes que ya están en tratamiento entonces acompañarlos en su tratamiento aumentar la adhesión al tratamiento oclusivo que todos sabemos que se pierde muy fácilmente podemos también sospechar otras patologías y derivarlas como si vemos un edema presencia sospechar glaucoma sospechar cataratas congénitas y otra herramienta para la cual yo la considero muy útil es el seguimiento de pacientes que ya conocemos ya sea pacientes en tratamiento o sean pacientes operados estos son todos pacientes operados que podemos ver una excelente evolución ahora en el caso que no voy por cuestión de tiempo no vamos a referirnos pero en el caso de esta niña es una paciente operada de catarata con una lente intraocular que a los 10 días la mamá llama que su ojo está más rojo que le molesta la luz que no la ve tan bien y es una niña que no puede concurrir porque es de una provincia cerrada como es San Luis al indagar con las preguntas de la anamnesis nos damos cuenta que no le colocan las gotas como corresponde entonces decidimos hacer un goteo rápido de corticoides reconectarnos a las 4 horas y vemos que el ojo realmente mejora entonces ya podemos inferir un proceso inflamatorio y no un endoftalmiti y generar un poco de tranquilidad aunque no evitar una consulta entonces para estos casos realmente esta limitada teleconsulta es muy útil también vamos a poder hacer recetas vamos a pedir estudios vamos a poder recibir los resultados de estudios que ya hayamos solicitados en pacientes que ya conocemos y si sospechamos otras patologías asociadas como puede ser un distiroidismo una miastenia directamente hacer una derivación dirigida ya sea el neurólogo o el endocrinólogo para ganar tiempo y evitar pasos y determinar al paciente si es urgente o no las dos cosas más importantes que podemos hacer con esta teleconsulta en cuarentena es contención de la familia y de los pacientes en patologías poco graves como puede ser esta hemorragia subconjuntival o en este caso que es un paciente autista operado de cataratas con lente intraocular también que la mamá nos dice que el ojo operado está perfecto pero ahora se le ve el otro ojo para arriba entonces podemos darle la tranquilidad de que está viendo bien con el ojo operado y por eso el otro se desvía y cuando termine esta cuarentena podremos resolverle el ojo derecho esta es una dactrosistitis crónica también con cirugía suspendida que tiene demasiada secreción entonces la podemos tranquilizar y esperar a que termine la cuarentena sin embargo la función más importante de la teleconsulta es el triage que es lo que todos ya han dicho para seleccionar cuál paciente tiene que ser derivado y cuál puede quedarse en su casa esperando y no perturbar los hospitales y los servicios urgentes esta paciente con una dactrosistitis tiene que ser derivada esta es una paciente por una mordedura de perro este otro es un niño con una tosis y una edema de párpado con sospecha de lesión tumoral entonces son todos casos que con el triage podemos decidir la derivación y gracias a los chats y a los grupos de whatsapp y a la generosidad de todos los oftalmos pediatras grandes que están en los centros de resolver urgencias podemos orientar al paciente para que llegue y llegue en el tiempo y forma así que aprovecho de agradecerles a todos entre ellos el grupo que administra la doctora Budi y la doctora Fandina esta es la lista de síntomas y signos que según la Sociedad Argentina de Ophthalmología Infantil deben ser derivados a una guardia que es lo que ya hemos hablado todos los pacientes con sospecha de problemas neurológicos como la admisión aguda la diplopia los estrabismos agudos los sospechas de glaucomas o de cataratas la ROP es lo primero pero esa no la vamos a recibir en una teleconsulta esa llega por otra forma los traumatismos y las infecciones también acá está el ojo rojo todos los otros casos deberán esperar a que pase la cuarentena para ir a una consulta como corresponde a un consultorio como son todos los vicios de refracción tratamientos de bloqueada refractiva etcétera la telemedicina puede ser un punto intermedio entre la teleconsulta y la guardia el ojo rojo si logra ir a un centro que pueda hacerse teleoftalmología podemos nosotros por ahí tener la imagen de su córnea y evitar la llegada de ese paciente al centro de emergencia y diagnosticar sea un herpes sea una úlcera sea un oveitis que son las causas de ojo rojo que si no podemos diagnosticarla en la teleconsulta tienen que sí o sí ser derivados entonces el primer paso va a ser la teleconsulta y la telemedicina sería un punto intermedio para resolver algunos casos en los cuales solo tiene que movilizarse el paciente a un centro especializado donde va a haber poca gente y si no se puede resolver de esta forma los pacientes deberán llegar a los grandes hospitales en los centros de urgencia para ser resueltos bueno espero haber cumplido con los deseos la conclusión general de la teleconsulta es que lo que tenemos que hacer es contención del paciente con patología leve para que pueda permanecer en su casa y cumplir con la cuarentena y triage para seleccionar aquellos pacientes que realmente necesitan una atención rápida y urgente y ayudarlos en la delegación y orientarlos para que lleguen bueno muchas gracias a todos y gracias por la invitación espero verlos pronto muchísimas gracias Susana muchísimas gracias a todo el equipo realmente este es un servicio de la SAO la SAO hoy un placer haber compartido todo esto gracias al consejo argentino de oftalmología por todos los diseñamientos que estamos recibiendo y nos vemos el lunes que vamos a tener otro simposio de estrabismo y la parte de neurooftalmología pediátrica muchas gracias y a seguir con nuestras actividades hasta luego gracias gracias a todos gracias gracias doctores buenas noches hasta luego hasta luego